Mi elección por la economía se basó en unos criterios puntuales que va relacionado de la mano con lo que es como el impacto que obtiene sobre la toma de decisiones de los recursos y el tema pues de nosotros para los indígenas es muy relevante el cuidado pues del medio ambiente y sus derivados como son las fuentes hídricas y todo esto y pues como tal el pueblo pues indígena o los pueblos indígenas pues estamos en pro de la protección de todo esto y pues en sí mantener todo eso pues implica no solo pues estar en nuestro territorio sino pues estar afuera, conocer las cuestiones que suceden o decisiones que se van tomando a nivel político y pues también económico en torno a estas decisiones o relevantes como se van llevando muchas veces a cabo proyectos dentro de un territorio determinado o de un pueblo indígena pues muchas veces pues sucede que los pueblos indígenas no conocen digamos parte de cómo se va desarrollando eso y pues me parece importante conocerlo realmente de fondo más allá de pues de un interés tal vez económico que pueda tener las personas dentro de la realización de esos temas de proyectos de ya sea no sé por ejemplo la construcción de un embalse y todo esto entonces por ejemplo pues para eso me parece pertinente saber y conocer muy de fondo de los temas o las decisiones que van de fondo y pues de saber cómo puedo yo engranar pues el tema de mi profesión por así decirlo y el tema de mi cultura y mi pues visión de pues como pueblo indígena ¿no? entonces sería como el tema primordial ahí y por otro lado el tema de por qué el externado el externado pues me habían hablado ¿no? del tema muy como del pensamiento que hay ¿no? diversificado acá diferentes personas de diferentes partes del país incluso de personas que vienen al extranjero pues compartir estos temas pues que van como de intereses como del colectivo ¿no? de la comunidad y que saber que más personas puedan saber ¿no? que hay pueblos indígenas y las diferentes ¿no? comunidades como tal en el país pues me parece muy pertinente poder llegar a una institución como el externado y poder compartir con otras personas que vienen distintas partes del país tanto indígenas como no indígenas afro pues sí entonces sí me parece y pues me gusta esa parte que tiene la universidad y pues bueno el aire que le da el tema de que está como con las plantas y todo eso pero me parece un tema como muy bien enfocado ¿no? con la misión y visión que tiene pues la universidad yo райade que tiene questoffe es lo decir es lo que el señor es lo hacer debajo eso gracias para que te ya Gracias.